Hasta el momento del cierre del operativo Semana Santa 2014, solo 5 personas han sido reportadas como fallecidas en esta zona este del país, de las cuales algunas murieron víctimas de accidentes de tránsito. Los casos de intoxicaciones alcohólicas disminuyeron un 25% por relación a lo que son los mismos casos el año pasado. Los casos de atropellamiento, solamente tenemos el caso del niño que fue atropellado por un vehículo que posteriormente murió. Estos se redujeron en más de un 70%. Por su lado, el director del Hospital Regional, Dr. Antonio Musa, reveló que la diferencia de pacientes atendidos en comparación con años anteriores es enorme, disminuyendo en casi un 50%. Atendimos 1,402 urgencias y 23 emergencias. Por armas blancas se atendieron 18, por armas de fuego uno. Incluso hubo un caso que llevó muerto al hospital, que fue el caso del Ceibo, una herida de bala en el abdomen. Por asfixia, por inmersión, tuvimos cero casos. Intoxicación alcohólica, 19 casos. Y por intoxicación por alimento, solamente dos casos. Las autoridades agregaron que los hechos que más matizaron este asueto de semanas antes en la zona este del país fueron los accidentes de tránsito. Para este año tuvimos cuatro o cinco personas muertas, dos de ellas en un accidente de tránsito, dos menores de edad, en la utopía del coral. En la región este del país, Odalis Vega, Noticias S&N.